¿Cómo sentarse bien en el puesto de trabajo? Altura del asiento La altura del asiento es algo muy importante. Demasiado alto o demasiado bajo pueden provocarnos diferentes lesiones en brazos, cadera, piernas o espalda. Nos sentaremos a una altura que nos permita tener los brazos en ángulo recto. Ángulo de las piernas Las piernas no deben estar encogidas o muy estiradas. Para evitar lesiones de cadera y piernas. Si es necesario, usaremos un reposapiés para conseguir un ángulo recto. Teclado El teclado no debe estar muy cerca del borde de la mesa, ya que el esfuerzo de escribir sin apoyo puede crear lesiones en antebrazos y manos. Debemos alejarlo 10 centímetros del borde para poder apoyar los antebrazos. Pantalla No tener la pantalla frente al teclado o a una altura correcta puede producirnos problemas de cuello y hombros. La pantalla debe estar frente al usuario y, como mínimo, a unos 40 centímetros de distancia. Y la altura de los ojos debe coincidir aproximadamente con la primera línea de la pantalla. Si está baja, calza unos libros para elevarla. Toma de datos Si al introducir datos ponemos los papeles sobre la mesa, nuestro cuello sufrirá. La manera más efectiva de evitarlo es con un atril en un lateral junto a la pantalla. En caso de usar un portátil, debemos tener en cuenta que hay que elevarlo para que quede la pantalla a la altura correcta y tenemos que conectar un teclado independiente. Mesa de trabajo Mesa de trabajo No debemos tener objetos encima de la mesa que no nos permitan trabajar a gusto. Tampoco debajo de ella, para poder mover las piernas con libertad. Ni detrás de la silla, para moverla fácilmente. Orientación de la pantalla, ventana y luminarias Vamos a posicionar correctamente los elementos, mesas en perpendicular con respecto a las ventanas y las luces bien orientadas para evitar reflejos o disminución de iluminación. Si esto no fuera posible, se utilizarán cortinas o estores para regular la luz natural. En casa Si trabajamos sentados en un sofá, no posicionamos bien la espalda, no apoyamos debidamente los antebrazos ni la altura de la pantalla es la adecuada. Deberemos poner cojines para apoyar correctamente la espalda y subir el portátil apoyándolo en algún objeto, como un libro, por ejemplo. Sala de espera para desplazados De igual forma, sucede en una sala de espera, pero aquí, además, solemos sentarnos en el borde de la silla. Deberemos mejorar la postura y, de nuevo, elevar el ordenador a una altura cómoda. Si te sientas bien, te sientes bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!